La mano derecha destrozada se acercaba a la final Un combate de verdad con un verdadero rival No podría pelear pues no podría ni golpearlo Pero a pesar de todo yo también quiero enfrentarlo Diría con la doctora quiere pelear a toda costa Una rehabilitación más rápida el dolor soporta Ambos se prepararon de más técnica y destreza Y su último recurso era inyectar anestesia Al final del torneo de novato fuerte se escucha Hipoma, Kanaochi contra Senduo era la lucha El beso club más besos pesados que de su oponente abusa Sería llamado por todos como el gran Lollapalooza Manto Osaka, Haya se llevaría a cabo Solo miren lo que traje Pero fueron opacados En mi gracia aparición el público lo vacionaba Y por entrar siente la presión de todas las gravas Se traté para ganar, voy a empezar muy agresivo La campana suena y al mirarlo ha retrocedido Lo sacado con un poder mucho más que destructivo Tiene que usar su puño y el miedo lo ha consumido Estaba siendo apaleado Muéstrame más de tu fuerza Sé lo que tengo que hacer Tengo que usar la derecha La brecha no sabría caería pero la vio Aunque nadie se lo esperaba En ese momento fuerte atacó Se reaccionó y lo tenía contra las cuerdas La campana lo salvaba La gente muy sorprendida igual gritaba Se reanuda la batalla Y usa algo que le asompa Prepárate Mankanaochi para recibir mi bomba Mis piernas se tambalean Pensaba en la circunstancia El su trapero le esquiva Analiza los factores Cuando funciona de lejos se pone a corta distancia Los golpes cortan el aire en un duelo de bajadores Se atacan con lo que tienen Los puños vuelan La grada se sorprende Pues la bomba le atena Una pinza lo manda a volar La campana y reposa No me rendiré Todavía me falta probar una cosa Se reanuda el encuentro El favorito era Sendo Pero hoy por lo sorprende lo manda a volar muy lejos Lo hace caer a la lona Rocky no puedes perder aquí Sendo empieza a levantarse porque los puede sentir Se reanuda el encuentro Golpes para ambos lados Ambos estaban en su límite Y el mundo estaba atento Sendo comienza a dominar De esta pelea es mía Yo tengo que responder Pero Bacanaochi no podía Y con esquiva estando casi a punto de caer Es un golpe desesperado dándole fuerte en la sien ¿Qué te pareció? Ni le responde como si nada Esto no puede estar pasando Sendo fuerte le contestaba Y va a aguantar La campana suena pero estaba inerte Escucha como te apoyan Sendo había sido más fuerte Pero todos se sorprenden Y Bacanaochi de repente Sendo había estado peleando Completamente inconsciente Entre la maleza se asoma la bestia para acabar con su prisa Pero no será fácil Deja la modestia para perder con destreza El aire se corta y baja la presión Dentro del ring El espíritu de lucha sigue vivo en vez El tiempo pasó al igual que por muchas peleas Por el gigante conoció la derrota aunque no lo crean Entrenó y aprendió nuevos movimientos Se hizo más resistente luego de ese campamento El punto Sendo derrota a Volk Era el mejor de la categoría Besó pluma de Japón Era el campeón y ahora Ipo iría por el trofeo Se encontraría nuevamente para enfrentar su boxeo Sus manos estrechan Yo te voy a ganar Un enfrentamiento tan fuerte como un mismo huracán En la esquina roja ataque Chisento En la esquina azul el retador Ipo Makanaochi Llevo mucho tiempo esperando este momento Iré con todo La campana sonaba muy fuerte ahora Lo arremetía con poder No pudo hacer ni un movimiento Un puño fuerte en su cara El campeón estaba en la lona Se levanta por los gritos de su entrenador Ipo es increíblemente fuerte Ipo de nuevo se lanzó No alcanza a terminarlo Iso no contesta Con golpes tan poderosos que a Ipo si quien le afecta Ninguno se da un paso Un golpe contra otro golpe El dolor de ambos es fuerte Pero ya estaban de frente Vamos a descubrir que tiene el mejor puñetazo Arremeten y arremeten La campana está sonando Empieza el segundo y se golpean al mismo tiempo No se detienen para nada El público está en el sentido Lo que me suenan por todo el estallo Y aunque no quiera Haciendo se hizo más fuerte Ya tomó la delantera No castiga entre las cuerdas Lo tenía No puedes esconder Un otro puño arremetía Voy a acabar contigo Solo iría hacia adelante No tengo escapatoria Sus puños van a matarme La campana lo salvó Pero en sus ojos hay miedo Iría a contraatacar Sin embargo el miedo volvió No atacó Se dio cuenta que el miedo de ir por serio Estoy muy decepcionado Y con más fuerza arremetió Estaba bajo control Tengo de ser noviado No puedo estar de pie Ni de pronto lo ha recordado Usaré lo que aprendí Una finta allá a su esquina Voy a guardar el entrenamiento Y su mirada estaba viva Mueve golpe tras otro Bacanao ya está de vuelta Este es el rival que recordaba Otra vez está en las cuerdas A ver a punto de acabarlo Algo que nadie se espera Lo deja otra vez en la lona Con un golpe a gacela Apenas y se levanta Lo iba a rematar Las rodillas les fallaron Y termina el cuarto round Tengo que demostrar que soy el mejor de Japón Sabieron y estaba intacta La motivación del campeón HIPO conecta y una contra Estaba en desventaja Jajé a la lona ahora HIPO no sabía lo que pasaba Se levanta lo golpea El protector vuela No hay modo Jajé a la lona Estos son los puños más fuertes de todos Sería tan fácil Cerrar los ojos y dormir Pero no me rendiré Iré por todo hasta el fin Se levantó No era para nada Una pelea sencilla Y corresponde en su costado Y le rompe la castilla Termina el asalto Él quería una respuesta Apenas te hablaba Dígame lo que es la fuerza Él sabía que al ganar Lo entendería Ambos salieron por todo Y todo el mundo lo sabía Lo tomaron asienzo Si no, no podré levantarme Se lanzaron nuevamente Ahora voy a terminarte Conecta una bomba HIPO conecta un guante Estaban cerca del final Y ya lo sabían ambos Los ojos descendo Tenía vida Balanzó En el último segundo Con cuidado la esquizó Una finta Un golpe a gacela Una pelea difícil Arremetía con todo el poder De la técnica Dempsey Siendo en la lona Todo el mundo sorprendido Se estaba levantando Pero ya estaba perdido Yo gané Soy el campeón Eres el número uno Derrotaste a Takeshi Eres tan fuerte como ninguno Entre la maleza Se asoma la bestia Para acabar con su prisa Pero no será fácil Venga la modestia Para pelear con destreza El aire se corta Y baja la presión Dentro del ring El espíritu de lucha Sigue vivo en mí ¡Suscríbete al canal!